Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el licenciado Guillermo Carrasco de Abogados Unión. El día de hoy estamos transmitiendo aquí en nuestra oficina de Tijuana. Para todos ustedes que nos sintonizan por primera vez, Abogados Unión somos un despacho de abogados de migración con oficinas en Tijuana y en San Diego, California. Llevamos tiempo sin hacer estas transmisiones en vivo, pero escuchando mensajes, contestando dudas a través de nuestras redes sociales, decidimos hacer esta transmisión en vivo sin un tema en particular, sino simplemente para contestar todas las dudas que hemos estado viendo, inclusive también si a lo largo de la transmisión hay alguna pregunta que ustedes tengan, por favor escríbanla en la sección de comentarios. Haré todo lo posible por contestarle en vivo y si no, con mucho gusto yo personalmente me quedaré leyendo los comentarios y contestando sus preguntas. Hay mucha información, muchas dudas referente a que aún no hay fecha de reapertura en el consulado, específicamente hablando del consulado de Ciudad Juárez. Vemos que migración ya está, dentro de Estados Unidos los servicios de migración ya están trabajando parcialmente, estamos recibiendo notificaciones de reprogramación de citas, ciertos servicios limitados, la extensión de las restricciones en el cruce fronterizo por tierra, lo cual sigue originando dudas o mucha incertidumbre. Entonces, pues nos vamos a dar a la tarea de contestar esas dudas. Repito, si hay alguna duda que ustedes tengan, ese es el propósito de esta transmisión. Queremos dejar a un lado, como lo he dicho a lo largo de esta cuarentena, las malas noticias y enfocarnos en lo bueno, en las opciones que tenemos para emigrar. Entonces, el día de hoy escogí las seis preguntas más comunes que nos hacen desde la última transmisión que hicimos en vivo, que fue hace ya dos semanas. Entonces, sé que hay varias dudas. Entonces, vamos a iniciar por la pregunta. La primera pregunta, para las personas que están emigrando, que quieren iniciar un proceso, pregunten quién puede emigrar dentro de Estados Unidos. Siempre hablamos de que hay dos procesos para una persona llevar a cabo, vaya la redundancia, su proceso de emigración. Y quién puede emigrar dentro de Estados Unidos. Cualquier persona que tenga una visa disponible, es decir, cualquier persona que tenga un familiar, una petición, un medio por quien emigrar y que tenga la manera de entrar legalmente al país, que haya sido admitido al país y esa admisión la obtenemos por medio de algún permiso o alguna visa. Entonces, ese es el requisito. Cualquier persona que tenga la facilidad de entrar al país comúnmente por medio de algún tipo de visa para entrar al país y una vez estando ya internado en el país, presentar el proceso de emigración. Ese es el escenario más común por las cuales una persona puede emigrar dentro de Estados Unidos. ¿El trámite dentro de Estados Unidos es más rápido? Definitivamente, se puede decir que sí. En la gran mayoría de los casos, un trámite dentro de Estados Unidos es mucho más rápido que un proceso en nuestro país de origen, en un consulado. Y esto se debe por el volumen de solicitudes que hay en los consulados. Aparte que el proceso dentro de Estados Unidos es conocido como un ajuste, un cambio de condición migratoria. Todos los requisitos se presentan en una sola instancia. Por lo tanto, el proceso siempre es más rápido. A las personas que preguntan ahorita, el tiempo aproximado ahorita, se me atreve a decir que un proceso dentro de Estados Unidos, una petición familiar, un ajuste, puede tardar aproximadamente unos 6 a 8 meses, tiempo aproximado. Digo aproximado. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios de emigrar dentro de Estados Unidos? Pues como ya lo hablábamos ahorita, el tiempo puede ser un beneficio, pero los beneficios más comunes de llevar a cabo un proceso de emigración dentro de Estados Unidos, número dos, en cuestiones familiares, es de que la familia está juntos dentro de Estados Unidos, el tiempo que tome el proceso. En segundo lugar, parte del proceso incluye ciertos beneficios, en los cuales es una autorización de empleo provisional. Si estoy diciendo que un proceso va a tardar 6, 8 meses, dentro de ese tiempo, aproximadamente unos 2, 3 meses de haber iniciado el caso, el beneficiario va a recibir una autorización de empleo para que trabaje durante el tiempo restante del proceso. También recibe un permiso para entrar y salir del país en caso de que sea necesario. Nosotros en Abogados Unión recomendamos usarlo realmente en casos que tengan que salir del país. ¿Qué pasa si la persona que voy a emigrar no tiene visa para cruzar legalmente? Una persona que no tiene la manera de cruzar al país, que no tiene cómo obtener esa admisión o tiene una visa, tiene que recurrir a cabo a un proceso consular. Como el nombre lo dice, se lleva a cabo en el consulado de su país de origen, en el consulado de México, es el consulado de Ciudad Juárez. Es el único consulado que otorga las visas de migrante. Si necesito un perdón por haber vivido ilegalmente en Estados Unidos en el pasado, ¿tengo la opción de emigrar dentro de Estados Unidos? Es una pregunta muy buena, muy común. Gracias por dar la oportunidad de contestarla. En un proceso de migración, si una persona es inadmisible por tener algún antecedente con migración o alguna infracción, es una persona ineligible a una visa. La manera para poder subsanar eso son ciertos recursos normalmente conocidos como un perdón, uno de ellos. Si una persona está dentro de Estados Unidos y su único motivo por el cual es inadmisible, el único motivo por el cual requiere un perdón, es esa presencia que ellos llaman ilegal. Por haber estado en Estados Unidos sin documentos, puede presentar un perdón provisional dentro de Estados Unidos sin necesidad de salir del país. Ese es el único caso en el cual una persona puede emigrar dentro de Estados Unidos, pedir un perdón provisional dentro de Estados Unidos sin tener que salir. De lo contrario, en la gran mayoría de los casos, si hay otro motivo por el cual una persona es inadmisible, algún antecedente penal, alguna otra infracción de migración, me atrevo a decir que en la gran mayoría de los casos, con estas debidas excepciones, se tiene que presentar un proceso fuera del país y esperar la resolución de fuera del mismo país. Mi pareja y yo no estamos casados, no tiene visa. ¿Cómo funciona la visa K? La visa K es la visa de prometido, que es un beneficio que únicamente tienen los ciudadanos americanos de solicitar una visa para su prometido. Repito, únicamente el ciudadano americano que tiene planes de emigrar a su pareja y tienen la intención de casarse, se puede solicitar una visa de prometido, que esa visa tiene un solo propósito y una sola finalidad, que la pareja, el prometido, prometida, cruce Estados Unidos con la intención de casarse. Una vez que cruce, tenemos 90 días para casarnos y dentro del país es donde se casan para ya después presentar a cabo ese ajuste migratorio, ese proceso de emigración ya dentro de Estados Unidos. Esa es la información que tenemos el día de hoy. Repito, llevábamos más de dos semanas sin hacer estas transmisiones en vivo. Fueron las preguntas más comunes que yo vi y las más relevantes con las noticias que ahorita hay en migración. Si alguien se encuentra dentro de estos escenarios o tiene alguna duda referente a su caso, ya lleva un caso con nosotros, con mucho gusto estamos para recibir sus comentarios. El teléfono en la oficina es el 622-5442. El correo electrónico es hola, h-o-l-a, arroba, abogados, unión, punto com. Me dará mucho gusto recibirlos aquí pronto. Les recomendamos que sigan nuestras redes sociales donde estaremos publicando las medidas que estaremos tomando para recibirlos próximamente ya en nuestras oficinas para tener citas presenciales, es lo que quiero entender. Pero mientras tanto, particularmente hablando en Tijuana, seguimos atendiendo a todos ustedes vía telefónica, videoconferencia, lo cual sirve el mismo propósito. No dejen de consultar, resolver sus casos. Muchísimas gracias. Es todo el tiempo que tenemos el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Nos dará mucho gusto recibirlos próximamente aquí en su oficina en el Boulevard Fundadores. Gracias, que tengan buen día.